Yo, 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 que llega el Zeppelin, que llega el Zeppelin, que llega el Zeppelin, que llega el Zeppelin, Saca el Chesterfield, Bad Room Studios es Zeppelin, seré franco como en la muerte de Kennedy, Toyacos, os ficho por los actos, pa' que mentís, fuck trap, just trap, all caps are enemies, cuesta abajo, esquivando los obstáculos, si te mueves rompes mis cálculos, vienen boinas con las motorbikes, solo por dos maíz, no me cierran en habitáculos, vimos belleza en lo distinto, precinto, me has visto, no me hablas desde bárbulos, instinto por el jacho, nacho al ritmo, tú solo dame el micro, yo me encargo de los coágulos, de tal palo tal astilla, pero de astillar a un palo tampoco hay tanta distancia, no es lo mismo la sirena pa'l que la espera en la orilla, que el que va con la varilla mientras corre de los guardias, all cops are bastards, cobro por placas y ceden fuck you, gracias, por lo que hace latir el pecho, mi hemisferio derecho abre la puerta a mil galaxias, hacia ese lugar que nunca creías, donde las bestias también se amansan, rap real que venía con nosotros, es solo por el bombo por donde la bomba estalla, Acap, imponte, mi nombre en las pancartas, si queréis beef tragaréis más que bulimicas mancas, y mira, ahora se enteran todos, si ya me lo dijo el tiempo, si eres bueno llegar solo, Bad Room Studios al top ten, y no tengo revolver pero me escribo disparos, Subiremos Barnadoife, y lo que no hizo el nombre lo hará el rap de subterráneo, Bad Room Studios al top ten, y no tengo revolver pero me escribo disparos, Subiremos Barnadoife, y lo que no hizo el nombre lo hará el rap de subterráneo, Subiremos Barnadoife, y lo que no hizo,